Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo cheque de estímulo, una actualización sobre su segundo paquete de estímulo y amigos les tengo muy buenas noticias sobre el desempleo. Yo sé que ayer fue un día muy muy duro para muchas personas porque no llegaron a un acuerdo los republicanos y los demócratas pero la buena noticia va a ser sobre el desempleo porque ya es oficial. Ustedes en total van a venir recibiendo 6 semanas de esa extensión del desempleo que vino firmando el presidente Tano Chum en agosto 8. Yo sé que muchos de ustedes en este momento ya los están recibiendo así que digan en los comentarios antes que les dé todos los detalles en este momento si ustedes ya empezaron a recibir el desempleo porque en unos momentos les voy a dar estado por estado para que sepan exactamente qué estado se están pagando, cuántas semanas se les han mandado y si todavía no reciben el dinero cuando van a esperar que les llegue este dinero. No se despeguen de este video amigos porque les tengo muy buena información así que quédense hasta el final. Pero primero le quiero mandar muchos saludos a Ana Paulino ya que fue la primera persona que comentó en el video de ayer. Y también amigos si les gustan estos videos que subo estén seguros de suscribirse, prensa campanita, denle un grande like la verdad nos ha ayudado muchísimo para que más personas se den cuenta de tanta información que les traigo diariamente. Pero bueno vámonos al primer tema de hoy. Como saben ayer por la tarde los republicanos vinieron votando en el senado y desafortunadamente los demócratas bloquearon ese paquete de estímulo que ellos habían puesto sobre la mesa que era de 500 billones de dólares. La única buena noticia sobre eso de parte de los republicanos fue que ellos vinieron recibiendo 52 votos. Mitch McConnell solamente quería 51 votos que quiere decir que ellos vinieron recibiendo 52 votos de los republicanos de su partido de los 53 republicanos que están en el senado. Eso es una buena noticia para Mitch McConnell porque al fin Mitch McConnell sabía que no iba a ir a ningún lado ese paquete de estímulo que habían puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la cantidad no es suficiente y en mi opinión la verdad era un paquete de estímulo muy muy malo. Lo único interesante que se me hizo ahí era el desempleo que se les iba a extender hasta el fin del año pero como no se aprobó no llegó a ningún lado. Lo único bueno que de ahí sacó Mitch McConnell es decir que los republicanos sí están en la misma página y sí están en favor de más paquete de estímulo pero no llegó a ningún lado desafortunadamente. Entonces ese fue el número uno. Ayer hice videos más detalladamente. Si los quieren mirar lo voy a poner acá arriba para que ustedes vayan a mirarlo. En este momento donde estamos en estas negociaciones que no se fueron a ningún lado yo pienso que ya Donald Trump lo va a tomar esto a sus manos y hacer órdenes ejecutivas para número uno verdad mandarles más cheques de estímulo y también número dos extender el desempleo. Como se los he mencionado el desempleo aunque les voy a dar todos los detalles en unos minutos el desempleo solamente va a ser de seis semanas. Cuando se les acaben las seis semanas es básicamente todo lo que van a venir recibiendo para todo el año y millones de personas todavía están perdiendo sus trabajos. Muchas personas todavía no han regresado a trabajar. Yo sé que he leído muchos comentarios diciendo que las personas no quieren regresar a trabajar que porque son bien flojas, les llaman de trabajo y no quieren regresar a trabajar. A fin de cuentas amigos verdad esto es la situación. Si una persona está en el desempleo y les llaman de su trabajo y se niegan el desempleo se les va a recortar. Así que no es que la gente sea floja verdad. Este es porque la mayoría de las personas se los puedo garantizar que las personas prefieren regresar a trabajar en vez de estar recibiendo este desempleo. Porque muchas personas ya queremos regresar a la normalidad verdad. Lo bueno amigos es que Donald Trump lo podría hacer en una orden ejecutiva verdad para extender esos fondos. Pero bueno eso es sobre las órdenes ejecutivas. En este momento lo que va a tener que ser Steven Mnuchin y Nancy Pelosi que también es algo muy muy importante para que no se venga a cerrar el gobierno verdad al fin de este mes de septiembre. Es crear fondos aparte verdad para que no se cierre este gobierno. Sobre esos fondos dicen Nancy Pelosi y Steven Mnuchin que si están de acuerdo en ese tema. Que curioso verdad cuando les va a afectar a ellos ellos si pueden estar de acuerdo. Pero bueno eso es otra cosa. Dicen que si están de acuerdo para crear más fondos para que no se cierre el gobierno. Y esos fondos básicamente serían hasta el fin del año. Verdad como has dicho eso es completamente aparte. Esto nomás es fondos que ellos quieren crear para que haya fondos verdad para que no se vaya a cerrar el gobierno. Pero bueno eso es donde estamos en eso. Pero bueno amigos ya dicho eso. Ahorita les quiero presentar los 50 estados sobre el desempleo. Muy muy importante amigos. Estén seguros de mirar los próximos 4 minutos porque les voy a dar detalladamente estado por estado donde estamos para que sepan que estados están pagando en este momento. Cuántas semanas se les han mandado y cuándo van a empezar a recibir este desempleo si su estado todavía no está mandando este dinero. Muy muy importante. Yo sé amigos que muchos estados ahorita en este momento si les están mandando este dinero a las personas todo por junto. Desafortunadamente un estado como California donde yo vivo se los están mandando por parte. No sé amigos por qué está pasando eso verdad. Yo no tengo ese control. Nomás les traigo esta información. Pero la mayoría de las personas le están recibiendo este dinero por junto. Pero bueno déjales presento esta información y luego les doy más detalles. Y bueno amigos ahorita como siempre nos vamos a ir por cada estado aquí en Estados Unidos para que sepan exactamente dónde estamos con el desempleo. Porque si más estados ya les están pagando y bueno otros estados les voy a mencionar cuándo les van a venir mandando su dinero del desempleo que muchos de ustedes están esperando. Y como se les he dicho amigos las buenas noticias es que ustedes iban a venir recibiendo 6 semanas del desempleo que son muy muy buenas noticias. Pero hay que empezar aquí. Alabama como ven ellos ya les están pagando. Si ven verde amigos eso quiere decir que esos estados oficialmente ya les están pagando a las personas. Si ven amarillo eso quiere decir que esos estados ya les vinieron pagando lo que sería lo máximo de 6 semanas. Como ven Alabama ya les está pagando ya les han mandado 4 semanas. Alaska se dice que va a ser hasta octubre. Arizona amigos como ven ya les mandaron a 6 semanas. Arkansas dice que todavía están bueno a varias semanas de mandarles el dinero. California ellos ya están pagando. En este momento ya les han mandado 3 semanas en total. Colorado van a empezar a mandar el 15 de septiembre. Connecticut el 18 de septiembre. Delaware el 14. DC amigos por fin fue aprobado. Muchos de ustedes me habían preguntado pero todavía no se sabe para cuándo van a venir mandando el dinero. El estado de Florida como ven ya les están pagando también. Ellos han mandado 3 semanas. Georgia dice que va a ser 15. Hawaii todavía no se sabe para cuándo pero así es en este momento en ese estado. Idaho van a empezar bueno ya empezaron el día de ayer según el 10 pero todavía no dicen exactamente cuántas semanas mandaron. Illinois dice que ya empezaron en 9 y han mandado 3 semanas en total. Indiana van a empezar el 21 de septiembre. Iowa ya mandó las 6 semanas en total. Kansas dice que va a ser al final de este mes. Kentucky van a empezar el 13. Louisiana ellos ya han mandado 4 semanas. El estado de Maine van a empezar al fin de este mes al igual que Maryland. Ok. Lo que es el estado de Massachusetts ellos han mandado ya 3 semanas. Michigan ha mandado 3 semanas. Venezuela ha mandado 3 semanas. Mississippi ha mandado 1 semana. y Missouri ya ha mandado 6 semanas. Deja nomás lo pongo esto en amarillo para que se les pueda ver un poquito mejor. Montana también ha mandado 6 semanas. Nebraska por fin amigos. Ya fue aprobado. Fue el último estado que bueno que fue aceptado al igual que Nevada. Nevada lamentablemente bueno Nebraska todavía no les está pagando pero se los va a venir mandando el dinero al parecer al final de este mes. Nevada todavía está en aplicación. Michigan es el último estado que no ha sido aceptado lamentablemente. Todavía no se sabe para cuándo van a mandar el dinero. New Hampshire ha mandado 5 semanas. New Jersey dice que para octubre. New Mexico ellos ya mandaron 6 semanas. New York amigos muchos de ustedes me ven en el estado de Nueva York. Por fin el estado de Nueva York ya dio cuándo van a mandar el dinero. Va a ser el 14 de septiembre que son buenas noticias. Se tardaron mucho. North Carolina ha mandado 3 semanas. North Dakota dice que mediados de septiembre. Ohio también mediados de septiembre al igual que Oklahoma. Oregon todavía no se sabe para cuándo. Pennsylvania va a ser el 14 de septiembre. Rhode Island ha mandado 3 semanas. South Carolina dice mediados de septiembre. Tennessee ya mandó 4 semanas. Texas ya mandó las 6 semanas. Utah dice que mediados de septiembre. Vermont el 14. Virginia el 30 de este mes. Washington el 21 de este mes. West Virginia el 14 de este mes. Wisconsin dice que hasta noviembre. Y por último el estado de Wyoming todavía no saben cuándo van a mandar este dinero. Amigos es toda la información que les tengo por hoy. Espero que les haya gustado. Como les he dicho para mí las buenas noticias ¿verdad? Este es sobre el desempleo. Ya sabemos que los republicanos y los demócratas son unos no quiero ni decir pero no llegaron a un acuerdo para ayudar a las personas y a la economía. Pero lo bueno amigos en este momento es como se los he dicho sobre el desempleo. Ustedes van a venir recibiendo por lo menos 6 semanas ¿verdad? Eso es algo muy muy bueno para las personas de aquí en Estados Unidos. Pero bueno es toda la información que les tengo por hoy. Si les ha gustado estén seguros de suscribirse prensa campanita denle un grande like la verdad nos ayuda muchísimo para que más personas se den cuenta de tanta información que les traigo a ustedes diariamente. Lo único que les pido amigos en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.